Solo dejando a mi padre, solo labrando la tierra. Cuenta que lo ya llorando, allá junto a su parcela. Dice que lo ya rezando, para que a mi vienes fuera. Y que le pegué a los cielos, para que pronto volviera. Si fueron los años, un poco escribía. Al paso del tiempo, yo me fui olvidando. Pero un día de pronto, llegó la noticia. Que mi viejecito estaba agonizando. Ahora que regreso, mi padre está tuento. Como él me lo dijo, que estaba con tierra. A mí me desgrosa el remordimiento. Y haberlo dejado, solo tanto el tiempo. Solo dejé a mi padre. Solo labrando la tierra. Cuenta que lo ya llorando, allá junto a su parcela. Dice que lo ya rezando, para que a mi vienes fuera. Dice que lo que vea los cielos, para que yo pronto volviera. Dice que lo ya llorando. Dice que lo ya llorando. Dice que lo ya llorando.